Lo que se dio cuenta a Newton es que cuando los objetos caen, de acuerdo al experimento que hizo Galileo, la rapidez o la pendiente de la recta cambia, y cambia en cada puntito. Aquí es arbitrario, cada segundo, cada tres segundos, pero podría ser cada 1.1, o cada 1.11, o cada 1.11. Es decir, aquí vemos que la pendiente cambia infinitesimalmente. Por eso tuvo que desarrollar el cálculo infinitesimal, o cálculo diferencial. Por cierto, el cálculo infinitesimal no lo inventó Newton. Él lo avanzó, lo mejoró. El cálculo infinitesimal es tan antiguo como los griegos. Uno de los primeros que tenemos registros es el desarrollado por Eudoxo. Revisen quién era Eudoxo. Acá, en el paréntesis, es un 2, como antecesor de Newton, como uno o dos milagros. Pero este concepto surge cuando vemos que las cosas cambian de esta manera. Si la pendiente cambia, entonces ese movimiento ya no es lineal. El cambio de posición no es lineal. ¿Cómo es? Pues no es lineal. Surge un nuevo concepto. Surge un nuevo concepto de este valor que cambia. Este concepto que surge aquí, este de aquí, es la, ahora sí, aceleración. Decimos que cuando observamos curvas de esta naturaleza, como esta, no rectas, sino curvas, el movimiento es acelerado. Este es su movimiento. O sea, aquí la rapidez no es constante. Cáncer. Cuando la rapidez no es constante, entonces tenemos un movimiento. Acelerado. La pregunta es, ¿por qué? Está cambiando, no es constante. Lo curioso es que la respuesta nos responde también a la segunda pregunta. ¿Por qué no cambias? ¿Cuántas cosas no cambian? No vamos a hacer algún instrumento de, a ver si sale, porque no sale el tiempo. O sea, que es simple el sistema. El universo es caótico. Lo voy a hacer con el yo-yo, porque la masa del yo-yo es la misma, no cambia. Y, finalmente, aquí lo que estoy viendo es que todas las cosas caen. La diferencia entre que yo arroje algo sobre la pelota de ping pong, o que deje que algo caiga solito, es que cuando cae, todo cae igual. En cambio, cuando yo muevo algo, no siento lo muevo igual. Y si no revisten las grabaciones que hemos hecho en movimiento de la pelota, cada gente ha intentado mover la pelota de squat sobre la motura del pizarrón. Si revisamos los números, siempre ha sido diferente, por más que yo me esfuerce en hacer el siguiente igual. En cambio, lo que hemos visto que se repite una y otra vez igual, es cuando las cosas caen. Eso está interesante. ¿Por qué? Por eso, para poder hacer las cosas igual, voy a dejar mejor caer el yo-yo, pero voy a aprovechar esta línea que le había dentro de aquí. Lo voy a dejar caer de 10 centímetros de altura, para estar seguro, lo voy a hasta medir. Recuerden que siempre que pueda, puedo medir. Y está en X, una altura de 10 centímetros, es aquí. Bien. Y entonces voy a dejar caer el yo-yo de 10 centímetros. Ahí está. 10 centímetros. Lo dejo caer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a volver con la pelota, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué notaba? Ahí sí contó la masa. Las dos pelotas tienen masas distintas. Es más masiva la de S-squash que la de D-Wong. Y cayó el mismo objeto sobre ellos. Algo similar. Lo vemos que la pelota más masiva se desplazó menos, o incluso más lentamente, menos rápido que la pelota más ligera. Algo parece estar relacionado con, aquí listo un testigo que venga a ver el número que va a marcar la base. Vamos a repetir el experimento. Y es más, este, vamos a repetir el experimento. Y a ver si lo podemos ver. ¿De acuerdo? Sí. Y vamos a usar proyectos para poder, cuando usamos una cámara. Ya está, ya está, ok, ahí va, correcto. Vamos a usar una cámara. Aquí tenemos una cámara. Vamos a usar el video. O no necesariamente el video, queremos verlo. Básicamente queremos verlo. Vamos a hacerle así. ¿Me vas a ayudar? ¿No? Vas a poner la cámara de esta manera. Que no la desarrollas porque si no, no vemos la escala. ¿Correcto? ¿Sí lo vemos ahí? ¿Voy a apagarla? Voy a calibrarlo. ¿Sabes? ¿Me parece si la puedes poner exactamente vertical? Sí, sobre el cero. Porque de otra manera, como la marca está arriba del cero, si inclinamos la cámara, es como cuando vemos la escala de un aparato, de los que funcionan con la aguja, que ya son pocos, pero siga viendo, podemos efectuar así lo mismo. ¿Bien? ¿Bien? Ahora yo voy a tomar las pelotas de... ¿Es cuá? ¿En lo que llamas? ¿En lo que la gana? Más las cuatro pelotas. Primero la de ping-pong. Voy a poner aquí. ¿Correcto? Voy a tratar de no darle la cabeza a sus compañeros. La voy a dejar... Vamos a... Así como dejamos caer el yoyo de una altura siempre constante, es fin de la un metro. Y vamos a dejar caer las pelotas de un metro de aquí. ¿Esto por ahí? ¿Correcto? Ahora, el metro. El metro, con el seguro. Muy fuerte, fuerte. Como si viera desalunado. ¿Vente? Acompáñame acá. Y ponlo... Este es más de 10, no lo vemos. ¿Qué es? Ahí. ¿Correcto? Bien. Entonces estamos... No presiones la báscula, nada más por otro lo suavecito. Pelota de ping-pong. Ahí vamos al experimento, ¿verdad? ¿Correcto? Lo voy a hacer desde aquí. Un metro de altura. Vamos a ver qué pasa con la escala de la báscula. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Nada. Pelota de squash. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Algo. Tenis. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Bastante más. Vamos a aumentar la altura a un metro y medio. Un metro cincuenta. Seguro. Llevalo a un cincuenta. Dime, ya. Ya está. ¿Correcto? ¿Cuáles son los diez? Ok. ¿Bien? Un metro cincuenta. Un metro cincuenta. Sí, impresionante. Va a la pelota de ping pong. Tres, dos, uno. Con la de hockey. Va a la de squash. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Cero. A ver, no se va a ir a dar. Tres, dos, uno, cero. Cuidado. Tres, dos, uno, cero. Vamos a repetirlo que hay un poco desviada. Tres, dos, uno, cero. Hasta la silencio. Voy a subir el video entre y mañana para que puedan tener ustedes los requisitos bien. Ya podemos quitarlo. Aprieta el botóncito de arriba dos veces. ¿Este? No, este. Entonces, quíjese la luz. Otra vez. Este es medio lejos. Ya se apagó. Bien. Entonces, lo que estamos viendo es que... Cierto. Todos los objetos caen con la misma rapidez no lineal o aceleración. Todos los objetos, sin importar su masa, todos los objetos caen con la misma aceleración. Por cierto, ¿cuál sería el valor? ¿Podemos encontrar una relación entre alguna cantidad y eso? Sí. La relación que debemos manejar ahora es ya no la relación del tiempo con la longitud, que sería la rapidez de esa relación, sino además otro fenómeno interesante. Préstame la pelota de ténis. Mejor para este tipo de experimentos. Hasta hoy hemos visto que los objetos gravitan de arriba para abajo. Así, profesor, nunca he visto que algo gravite de abajo para arriba. Digamos que se mueven, cuando gravitan, se mueven en dirección vertical. Si hay dos direcciones, vertical y horizontal. Ya vimos que hay influencia de la posición vertical y la horizontal. Por ejemplo, cuando medimos... Cuando suerte medimos a ti. Es... Cuando medimos a ti, vimos que medía menos cuando estaba vertical y cuando estaba horizontal. ¿Tendrá que ver con esto? Vamos a ver. Todos los objetos, decimos, gravitan verticalmente. ¿Cierto? Casi. Esto no gravita verticalmente. Digamos que los péndulos gravitan de manera un poco distinta. ¿Por qué? Si hay un componente vertical. Empezó aquí y terminó acá. No empezó aquí y terminó allá. Si hay movimiento... El movimiento no fue horizontal. Si empezó aquí y terminó acá. Entonces, hay un componente horizontal y un componente vertical. Eso es importante. El otro aspecto importante es este. Cuando dejo caer la pelota, gravita verticalmente. ¿Y ahorita pasó algo más? Reboto. Va de nuevo. Péstenle una banca para poder llevarme yo acá. ¿Por qué? Para poder llevarme yo aquí y hacer el experimento de mayor altura. ¿Bien? ¿Por qué de mayor altura? Hace un momento vimos que cuando dejo caer objetos de tanta altura, la marca en la basura cambia. ¿Sí? Repito. Lo voy a dejar caer de esta altura. Y alguien dijo, bueno varios dijeron, rebota. ¿Hasta dónde rebota? Hasta el límite inferior del pisano. Lo dejé caer de esta altura. Lo voy a dejar caer de esta otra altura. 50 centímetros más arriba. Ya llegó. Lo voy a dejar caer lo más alto que pueda desde esta banca. Subió todavía más. Es decir, tenía un otro tipo de movimientos verticales. Hacia abajo. Gravitación. Gravitación. Esto es gravitar. La gravitación es caer. Y hacia arriba. Alguien diría, antigravitación. No. Por ahí hay alguien presentando una tesis. Lo rojo. O no medio, bastante rojo. Sería ascensión, ya vemos. Las cosas bajan o suben. Bajan. O suben. ¿Cómo bajan? Ahí está cómo bajan. Acelerarlas. ¿Cómo suben? Vamos a tratar de hacer el experimento. Si no, la próxima clase vamos a estar en el laboratorio. Para poder medirlo. Pero por lo pronto vamos a hacer una última actividad. Que nos va a ayudar a pasar más allá de Galileo y acercarnos a Newton. Vimos que la pelota gravitó hacia abajo verticalmente y luego antigravitó también verticalmente hacia arriba. Según hacia arriba o hacia abajo. Es decir, tenemos movimiento tanto hacia abajo como hacia arriba. La pelota de Squash, ¿sabes? Por favor. Es la que se mueve mejor en este caso. Está ahorita aquí en la vez. También el movimiento frontal puede ser, fíjense, en un sentido. O en el otro. O en el otro. Lo voy a hacer mejor aquí. O en el otro. Bien. Ok. ¿Y lo puedo hacer en inglés? En el sentido. O en el otro. Pero siempre se desplazó sobre la moldura del pizarrón. Tendremos entonces nuevos conceptos. La dirección del movimiento. Por ejemplo. Horizontal. ¿Correcto? Y también tenemos el vertical. Pero también tenemos que siendo horizontal, ¿cómo puede ser? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Digamos que si ahora este es nuestro origen, 0.0. Ya no este. ¿Cómo serían los valores? Del movimiento, si es hacia allá, o si es hacia acá. O no, es hacia acá, no, es hacia acá. ¿Cómo? ¿Positivos y negativos? Positivos y negativos. Estamos hablando entonces de sentido. Sí, se mueve en dirección horizontal, pero ¿hacia dónde? Esto es, ¿hacia dónde? Esto es, ¿hacia dónde? Lo mismo con el movimiento vertical. O cae, o sube. O gravita, o asciende. La dirección, ¿cómo es? La dirección sería, en este caso, vertical. Y el sentido, es hacia arriba o hacia abajo. De hecho, si ponemos aquí un 0.0, hacia arriba, ¿cómo sería? Y hacia abajo, negativo. De acuerdo a este sistema de coordenadas. Depende de mi sistema de coordenadas, de mi sistema de referencia. Hacia donde yo diga que es positivo, será positivo. Hacia donde yo diga que es negativo, es negativo. Y cuál es el de euros, bueno, no te acuerdo. Si no, entonces sería el K. De por fin, nada, todo eso es bastante caótico. Y de aquí surge, surge, ah, nos falta otra cantidad. ¿Cuánto se movió? ¿O qué tan rápido se movió? Es la magnitud. También le dice el módulo. Que es la cantidad. Tenemos, esto es la cantidad. Cantidad de tiempo, cantidad de longitud, cantidad de masa. Cuando una cantidad, cualquiera que ésta sea, tiene estas tres propiedades, magnitud o módulo, dirección y sentido, entonces estamos hablando de vectores. Cuando decimos que el movimiento es rápido, por cierto, ¿cuál sería más rápido? Tres es mayor que uno. Este es más rápido que este. Cuando decimos no solamente qué tan rápido se mueve, sino hacia dónde se mueve, entonces ya no hablamos de rapidez. Entonces, cuando decimos la dirección y sentido de la rapidez, ya no hablamos de rapidez, estamos hablando de velocidad. y cuando la velocidad no es constante, en este caso, la relación ya no es rapidez, sino que es velocidad. ¿Por qué? La gravitación, ¿cómo es? Siempre hacia abajo, no es hacia arriba. La gravitación, no hay más que de un tipo, hacia abajo, pantano. Entonces, tiene dirección y sentido y la magnitud que es la razón o proporción entre la velocidad y el tiempo que tarda en cambiar esa velocidad, que es la pendiente. Esta pendiente no es rapidez, sino que es velocidad. La velocidad, como tiene dirección y sentido, ahora es un vector y a los vectores le ponemos una flechita arriba para señalar que son vectores. Ahí está. ¿Bien? La relación de velocidad, que es un vector entre el tiempo, me da ahora sí esa nueva cantidad llamada aceleración y que por lo tanto también es una cantidad es una cantidad derivada igual que la velocidad y que la rapidez se derivan de la longitud del tiempo. Pero, a diferencia de la rapidez que no tiene dirección ni sentido, nada más digo qué tan rápido va. Cuando digo cómo y hacia dónde va, se convierte en velocidad y cuando la velocidad no es constante, tengo la aceleración. la velocidad y la aceleración son dos cantidades derivadas y dos cantidades vectoriales. Hay otro tipo de cantidad, de cantidades que no son vectoriales, las cuales vamos a usar la próxima clase para poder pasar del mundo de Galileo al mundo de Newton. Nos vemos. Gracias. Gracias.